¡Ay, el amor! ¡El amor! Si estás enamorado, se nota. Y eso es algo que nos sienta tan bien que renunciamos a lo que sea. Nuestro look, nuestras amigas, o a establecer contacto visual con la mitad de la población mundial. Y es que por nada del mundo apartarías esa mirada tan apasionada. Bueno, cuando te escriben de tu grupo de pachangas de fútbol es imposible no mirar el móvil. Pero lo peor es que no te quedas ahí. Respondes. Ya no posáis en las ocasiones especiales. Prefieres sacarle una foto al postre y etiquetarles un detalle. Por no hablar de los viajes que antes os pasabais charlando y que ahora dedicas a encontrar la palabra que te dé más puntos. El amor es algo que necesita de nuestra atención. Y en Movistar queremos que el próximo 14 de febrero dejes de prestársela al móvil. Por eso este San Valentín te proponemos que le hagas un regalo a tu pareja que hace mucho que no disfruta. Tu tiempo en exclusiva. Y para hacerlo bien hemos creado Iofiu. Una aplicación móvil para dejar de mirar el móvil. Porque para el amor siempre hay tiempo, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!